Este domingo finalizó el torneo de fútbol municipal San Pedrano entre los equipos de Atlético Oro Rey contra Deportivo Piedra Grande, un partido que en su tiempo reglamentario terminó con empate a uno, donde Piedra Grande se puso adelante en el marcador en la primera parte, mientras que en el segundo tiempo Oro Rey empateó las secciones, donde hubo necesidad de tiempos extras. El título de liga se definió desde el punto penal, donde acertaron los jugadores de Atlético Oro Rey, ganando su primera corona de fútbol municipal. Gracias a Dios se nos dio el resultado, como todas las finales cuestan y hay que sacrificarse en todo el partido, pues a Dios sea la honra porque nos ayudó a conseguir el campeonato con la fe que le tenemos en él. Sí, seguro, como te digo, todas las finales son diferentes y pues estuvo muy difícil, honestamente ellos corrieron todas las pelotas como que fuera la última, al igual que nosotros, y pues a Dios gracias, pues se tuvo que llegar a penales y pues conseguimos el resultado y el campeonato. Luchamos mucho para conseguirlo, el año pasado luchamos, también no se pudo, gracias a Dios al esfuerzo de los compañeros, y un poco de suerte en los penales también, pero se logró. Sí, gracias a Dios logramos el objetivo de años y hoy se nos da la oportunidad de poder ser campeones. Bueno, se pierde la final pasada, hoy la suerte en los penales y la buena condición tuya en cuanto a tener esa buena forma de pararlos, pues se da el título a este equipo. Sí, era una revancha para nosotros del año pasado, hicimos el esfuerzo, el equipo se pudo reforzar y gracias a Dios con el esfuerzo de todos pudimos lograr el campeonato. El equipo de Piedra Grande esperaba levantar la copa y coronarse tricampeón para quedarse con la copa rotativa, pero en el punto penal no logró ser efectivo y se conforma con el subcampeonato 2017. Sí, la verdad que un gran partido, el otro equipo también exigió, pero lastimosamente no se pudo y es una ruleta rusa, a veces se gana, a veces se pierde, pero nos tocó perder esta vez y hay que aceptarlo, va con dignidad. Sí, correcto, buscaban el trío, pero no se dio lastimosamente. Sí, hombre, buscaban el campeonato, pero lastimosamente no se dio, pero son cosas de Dios, por algo pasan las cosas y la verdad que sí trabajando para otro torneo que viene y a ver qué pasa, ¿verdad? El público apoyó a su equipo favorito de principio a fin. La ruleta de la suerte en el lanzamiento de penales le da la primera corona a Atlético Oro Rey, que se corona como monarca de la Liga Primera División del Fútbol Municipal San Pedrano. Felicidades a los campeones de la temporada 2017 en una transmisión exclusiva del Estad Deportivo de Canal 4 de Oro Rey Networks.